Hola, Herman. ¿En serio? ¡Réndete! ¡No podrás atraparme! Es lo que dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me rendrasarás. ¡Vaya! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Herman? ¿Te importas? En realidad, no. Solo trato de entablar conversación. ¡Se terminó la charla! ¡Pero esto podría ser más gratificante si nos conectáramos a un nivel emocional! ¡Espera! ¡Lo olvidé! ¡No tienes emociones! ¡Vamos, Herman! ¡Al menos háblame para que sea interesante! Detengo. Ahora hablemos. ¡Descanté! ¡Ve a hablar! Anotado. Oye, Herman. ¿Por qué robas de nuevo? ¿Sabes que la policía vigila todos tus movimientos? Digo, todos sabemos que eres un tipo especial, pero no pensé que fueras así de tonto. Debes estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. ¿Estás trabajando con alguien o para alguien? ¿Puedes decirme quién es ahora o hacerme sacárselo a golpes más tarde? ¡No eliges! ¡Ya he dicho suficiente! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué, Germán? ¡Tiene cero personalidad! ¡Pero tu traje es genial! ¿Podemos hablar sobre el diseño? ¡No! ¡No! ¡Quizá luego! ¡No!